Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con un plantón de tiempo indefinido en las instalaciones del INE y el Instituto Electoral de Michoacán, integrantes de la sección 18 de la CENTE iniciaron en entidad las acciones con miras a boicotear el proceso electoral el próximo 7 de junio. Música Esta actividad es a nivel estatal y como es un plantón indefinido, ahorita tenemos una primera guardia con representación de las diferentes regiones del Estado. Calculamos, yo creo que así de manera dispersa estarán unos mil compañeros en la primera guardia. Poco después de las 10 de la mañana, contingentes de profesores provenientes de diversas partes del Estado llegaron hasta las instalaciones de los órganos electorales e instalaron su plantón para exigir la cancelación definitiva de la evaluación que contempla la reforma educativa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Empresarios y diversas organizaciones civiles que conforman el Frente Social por el Rescate de Michoacán hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a no permitir el boicot electoral que anunció la CENTE en la entidad. Vamos a exigirle a la autoridad, los empresarios, los integrantes de la agenda, los de los frentes, todos tenemos que salir y hacerle ver a la autoridad que no podemos admitir ni quemas de boletas, ni ataques a la ciudadanía, ni impedimento de casillas. Por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solo nos queda también sumarnos a esta petición de ejercer nuestro derecho a salir a votar, hacerlo de una manera pacífica. En rueda de prensa, los integrantes de este frente hicieron también un llamado a la sociedad a salir a ejercer su voto el próximo domingo y de igual manera culminaron a los candidatos para que den a conocer los nombres de las personas con las que gobernarán el Estado en caso de ser electos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Los integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán se pronunciaron en contra de la determinación de la SEP de suspender el calendario de evaluación docente y solicitaron a las autoridades todo el peso de la ley para quien intente sabotear las elecciones el próximo 7 de junio. La aplicación de la ley es la respuesta que esperamos al chantaje o el sabotaje electoral provenga de quien ve, provenga de la delincuencia organizada, grupos políticos y no importa qué causas enarbolen, si violentan los derechos de los demás tienen que ser atendidas puntualmente por la autoridad. En rueda de prensa encabezada por el presidente de la FUSIDIM, Roberto Ramírez Delgado se hizo un llamado a las autoridades para que de inmediato se den a conocer las nuevas fechas de la evaluación a los docentes y que se respete la reforma educativa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV La candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, informó que sus gastos de campaña suman 12 millones 849 mil 968 pesos con 58 centavos, con lo que respetó el tope de 12 millones 850 mil pesos que estableció su instituto político y quedó muy por debajo de los 45 millones que aprobó el IEM. En internet gastamos 892 mil pesos en espectaculares que fueron 248 más 306 más 60 mamparas más 11 vallas 4 millones 645 mil 775 pesos. En camiones hemos gastado en publicidad 1 millón 363 mil 503 pesos. En gastos operativos 2 millones 523 mil 255 pesos. En encuestas 348 mil pesos. En bardas 361 mil 563 pesos. Y en propaganda utilitaria e impresa 2 millones 715 mil 443 pesos. A un día de que finalice su campaña proselitista, Cocoa se dijo arriba en las encuestas y aseguró que la guerra sucia entre Silvano y Chón ya rindió frutos a su favor. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El candidato del Partido Humanista al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas, negó que haya declinado a favor de Silvano Aurelius Conejo y recalcó que solo sumó su proyecto a la propuesta del candidato del PTPR de Nueva Alianza y Encuentro Social. Yo soy candidato del Partido Humanista. Solo estamos sumando, solo estamos acoplando dos propuestas para el bien del Estado. Acompañado por el vicecoordinador del Partido Humanista, Guillermo Carrasco, quien lo respaldó como candidato al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas negó incluso estar esperanzado a que Silvano le dé una chamba en caso de saltar a gobernador. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.